Esto pasó el primero, y todo iba chingón, hasta en la cena, la fiesta se transformó, Chencho estaba borracho, porque había tomado cerveza, pues cuando estaban cenando, él se vomitó en la mesa, Lepeto lo mandó a sacar, y eso fue otro rollo, pues estaba limpiando la mesa, para sentar a sus pollos, una de negro y una de blanco, que escondido lo tenías, pues hasta con la charola, el pozole tú le servías, me vas a cuidar, Lepeto, tú solamente eres mía, no vayas a dejar que me toquen, a la lady él se lo decía, esta es tu cuñada, Lepeto la presentó, él y quedó sorprendida, pues algo raro le vio, no eran damas, eran unos chamacos, a mí no me engañas, pues yo no estaba borracho, toquenle la peinada, ya no te quiero quemar, mejor con esta rola, vamos todos a bailar, y y